Música Gracias Señor por tenernos en este camino que es el tuyo Somos servidores tuyos unidos por ti Que tu espíritu siempre nos dé ese don de amar Para amar a todos sin ver a quien es Con el Salmo 133 oramos Que bueno y que tierno es ver a esos hermanos vivir juntos Es como un aceite refinado Que desde su cabeza desciende hasta la barba La barba de Arón hasta el cuello de su túnica Es como un rocío del Hermón Que baja sobre las montañas de Sion Allí el Señor otorgó su bendición La vida para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias por tu palabra Que siempre estemos unidos Señor Alzando nuestras manos a ti Y viendo por el más necesitado Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe Y nos mantenga unidos Bendito seas por siempre Y para siempre Señor de señores Amén 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 Gracias por ver el video.